hola amigos sean bienvenidos a un pequeño vídeo mini tutorial y en esta ocasión vamos a aprender a medir la velocidad de nuestro internet si realmente es la velocidad que tenemos si es la velocidad que compramos o si nos están estafando o si alguno o xy motivo nos está fallando el internet pues simplemente vamos a averiguarlo si realmente lo primero que vamos a hacer es necesitar un computador de éste sea un portátil o sea un computador de mesa cualquiera de los dos nos va a servir y lo segundo que vamos a necesitar es este cable de red que ustedes ven que en la mayoría de operadores de internet les dejan un cable o algunos computadores que no tienen wifi les dan este cablecito o le instalan uno directamente para que lo tengan en caso de cualquier emergencia aclaro lo siguiente antes de comenzar primero es que no lo vayan a hacer con el wifi de la computadora sea portátil o mesa porque la velocidad no les va a llegar igual lo segundo no lo vayan a hacer con el celular porque la velocidad no va a ser igual listo aquí tengo como ejemplo este router que ustedes están viendo aquí que aquí ya tienen la señal del internet que llega y vamos a conectarle en alguno de estas salidas que ven acá le vamos a conectar el cable de red y lo vamos a conectar directamente en nuestra computadora en el puerto lan estos puertos se llaman puertos lan lo vamos a conectar ahí para hacer la prueba así que ya aclarando esos puntos todo lo demás vamos a pasar a la computadora vamos a conectar nuestro cable de red en nuestro modem o nuestro router en cualquiera de los puertos de salida ustedes pueden que les aparezca de color amarillo blanco lo vamos a conectar dependiendo de la marca de su modem así que lo conecto ahí y ahora vamos a venir a conectarlo en nuestra computadora bien amigos después de tener conectado todo en nuestra computadora el cable de red junto con el router o modem nos tiene que aparecer un iconito como ven aquí en la parte derecha abajo que me aparece un computador conectado por medio del cable de red y que ya está listo que no tiene errores no le aparece absolutamente nada sino que se ve así como el mío pues quiere decir que ya tiene acceso total al internet ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso es verificar si la velocidad que nos están vendiendo o que tenemos es igual a las que nos llegan la factura pues simplemente vamos aquí abrir el navegador favorito que ustedes tengan y van a escribir medidor 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 de velocidad de internet así como yo ya lo tenía ahí aquí ustedes pueden que les aparezca esto que lean este tema pues este tema habla sobre las pruebas de de velocidad de internet que que menos 40 megas y usted lo llega a medir directamente de algún dispositivo que tenga wifi pero yo no se lo recomiendo porque muchas veces esta velocidad no es real entonces vamos a venir aquí al que dice speed test o ok entonces vamos a abrirlo le vamos a dar un clic ahí en el caso dejaré el link directamente en el vídeo de youtube para que ustedes puedan entrar directamente a esta página y noten que aquí en esta parte cita me aparece el nombre de mi operador de internet en el caso mío es claro y aquí me aparece donde está alojado mi servidor en bogotá y ahí me aparece todo esto está bien listo ahora lo que yo voy a hacer es darle clic acá en inicio para comprobar mi velocidad en el caso suyo les puede aparecer poquitas megas en el caso mío me aparecer muchísimas megas porque tengo contratado un plan de muchísimas megas entonces vamos a ver esto va a empezar a subir una linecita así a usted pues que llegue por acá por acá por acá en el caso mío llega a más de 100 porque tengo un internet más o menos de unas 700 megas entonces note que acá me tiene que dar casi la misma velocidad o cercano a las 700 megas y noten que me dio esta de descarga 638 megas más o menos casi cercana a la velocidad que tengo y esta es la velocidad que a ustedes les va a parecer más harta en el caso mío me aparece esta igual y está incluso la de subida igual entonces voy a explicar aquí una cosa antes de cerrar el tema esta velocidad de descarga es porque ustedes miran vídeos en internet en youtube descarga música películas muchas cosas más que pueden ver esa la velocidad que todo mundo tiene que tener que sea una buena velocidad y esta de subida yo tengo muchísima porque digamos para subir archivos subir vídeos a youtube subir muchas cosas a usted después que les aparezca más poquita o que les aparezca igual yo la contraté juntas así entonces eso no es la diferencia listo amigos espero que les haya servido este pequeño vídeo mini tutorial si te gustó apóyalo con un poderoso like suscríbete al canal y nos vemos en otro vídeo amigos chau chau